¿Por qué se celebra el Día del Niño? Cada 30 de abril, los más pequeños del hogar realizan actividades y reciben obsequios por parte de sus familias y escuelas. El Día de la Infancia o Día del Niño es una efeméride que fue decretada en México desde 1924, por lo que este año la celebración conmemora un centenario desde su inicio. Esta fecha tiene como objetivo reafirmar los derechos de los niños a tener un desarrollo dentro de un ambiente estable e integral, a pesar de estar expuestos a las crisis que sufre el mundo. Recuerda que los obsequios no son la única forma de demostrar nuestro afecto hacia los pequeños, por lo que en este día también puedes crear momentos con manualidades creativas, lecturas en familia, juegos al aire libre e incluso participar en actividades solidarias. ¡Gracias!